Hoy toca preparar pescado, así que vamos a preparar dorada a la naranja y lo vamos a hacer al horno con patatas. También vamos a echarle pimentón verde, pimentón rojo, cebolla, champiñones, sal y un poco de pimienta y también no puede faltar un buen aceite de oliva. Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar y ahora le hacemos tres cortes a la dorada y le ponemos la naranja de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con esta. Así está perfecto. El siguiente paso, una fuente le ponemos papel de aluminio y le vamos a echar un chorrín de aceite de oliva. Y con mucho cuidado ponemos el pescado. Ponemos la cebolla, el pimentón y las patatas. Y por último los champiñones. Lo que nos sobró de la naranja le ponemos al pescado por encima, sal y un poco de pimienta. Le vamos a echar por encima aceite de oliva. Ahora sí lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados. Pasaron los 30 minutos y ya sacamos nuestro pescado, nuestra dorada a la naranja. Bueno si te gustó la receta, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y ya nos veremos en la próxima receta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.